En mi condición de senador y vicepresidente del Senado y defensor de derechos humanos, quiero invitar a toda la comunidad del Magdalena Medio para que este 3 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, desarrollemos la Audiencia Pública de Derechos Humanos. En esta audiencia usted podrá ir y presentar su denuncia, su queja y su reclamo de cómo han sido violentados sus derechos humanos. Para esta importante audiencia, donde trataremos solamente la problemática del Magdalena Medio, estamos convocando con ONGs de Derechos Humanos, con víctimas y con Movimiento Campesino, quien acompaña esta convocatoria. Te invito nuevamente este 3 de diciembre para la Audiencia de Derechos Humanos en Barranca Bermeja, en la Biblioteca Alejandro Galvis. Te espero a partir de las 8 de la mañana.